muy buenas amigos y amigas de deje dron un día más os traigo un tutorial para poder utilizar nuestro drone para algo más que para volar en este caso para poder utilizarlo a modo de steady cam o jimbal de mano hay que recordar que el phantom 3 profesional dispone de una cámara que graba a 4k y que si nos dedicamos al mundo audiovisual esto nos va a servir para poder realizar excelentes grabaciones esto unido al hecho de que dispone un excelente jimbal para estabilizar la imagen durante el vuelo nos va a servir para poder utilizar nuestro drone a modo de steady cam en las grabaciones en tierra en el tutorial de hoy os voy a explicar cómo construir un adaptador para poder utilizar nuestro drone a modo de steady cam o jimbal de mano para la elaboración de nuestro adaptador necesitaremos un tubo de pvc de 2 centímetros de diámetro 6 codos del mismo diámetro 2 conectores en forma de t del mismo diámetro una regla una cubierta para pvc del diámetro correspondiente una segueta velcro y pegamento lo primero será tomar las medidas de nuestra aeronave para determinar las proporciones que deberá tener la estructura las cuales llevaremos al tubo de pvc y finalmente cortaremos en el caso del phantom 1 2 y 3 deberemos cortar 4 piezas de 6 centímetros 2 piezas de 9,5 centímetros y 3 piezas de 21 centímetros una vez cortadas ensamblaremos cuatro codos a dos piezas de 21 centímetros obteniendo así los laterales de la estructura a continuación uniremos dos piezas de 6 centímetros a cada lado opuesto de un conector en forma de t y los uniremos a una parte lateral orientando el orificio libre del conector hacia arriba repetiremos este proceso con el otro conector en el otro lado el paso siguiente será montar el mango de la estructura para lo que usaremos las piezas de 9,5 centímetros uniéndolas a los conectores y a éstas los codos para finalizarlo con la pieza restante de 21 centímetros para nuestra comodidad pondremos la cubierta de pvc en la parte del mango midiendo la distancia de codo a codo de esta parte y la aseguraremos con pegamento o cinta aislante obteniendo así un asidero cómodo y acolchado finalmente sólo nos quedará pasar las cintas de velcro por las esquinas abrazando los brazos de las hélices asegurándonos de no dañar ni entorpecer ninguna parte y ya tendremos listo nuestro adaptador para poder operar nuestro drone a modo de steady cam o gimbal de mano bien aquí tenéis el resultado un adaptador que convierte nuestro drone en un gimbal de mano que es fácil ligero y muy económico que no daña para nada la estructura de nuestra aeronave y que va a servirnos para ampliar nuestros horizontes en nuestras producciones ya que ahora tendremos un drone para poder realizar grabaciones desde el aire pero también una steady cam para poder realizar grabaciones desde el suelo y bueno ya habéis visto el tutorial de hoy ha sido muy fácil y económico si os ha gustado como siempre darle like suscribiros compartid y buen vuelo